Hace casi un año que yo no voy a Puerto Rico a ver a mi familia. Creo que es hora. Son las 3 de la mañana ahora mismo, cabrones. Estoy cansado con cojones. El aeropuerto me queda a 2 horas y media. Estoy todavía en mi casa. Tengo que conducir hasta Dallas. Tengo que agarrar un avión y caerle a Puerto Rico a eso como al mediodía. Pero los voy a llevar conmigo. Esta vez los voy a llevar conmigo porque presiento que este viaje se va a dar super cabrón y quiero que ustedes sean parte de esa mierda. Yo creo que es hora que el jefe tribal llegue a las tierras tribales. Me ves llegar de Versace y te mojas todas. Dime cómo corre la BMW en la carretera. Sé que así la puerta cabe en tu carro, Lina Herrera. Si quieres en tu closet monta una boutique de zapatos y cartera. Estoy chingando, bebé. Cuando el carro se empaia. ¡La pampara! Saburo, saburo, saburo. ¿Y esa putipuerca que va por ahí, Ale? ¡La puta! Eso se escucha. ¡Tú tienes el cristal abierto, cabrón! Empezamos mal, cabrón. Ahí ya mismo nos tirotean. La chodita es esa porque tengo comidas los dientes. Estoy loco, cabrón. Nos mató, nos mató este hijo de puta. Se huele a bicho, cabrón. Me sacaré, cabrón, pedófilo. Ahí está Chini, cabrón. Es en ese apartamento de ahí. ¡John Chimi! ¡Yay, papi, ábreme! Ok, muchachos. Supuestamente estos son los dulces más agrios en todo el mundo. Esto parece veneno de ratón, cabrón. Todo el mundo tiene agua menos yo. El Borges nos dio para la tercera, cabrón. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, yo se me sabe bien malo, cabrón! ¿Ale, estás llorando? Es obligado, eso no está la gran cosa porque están los males, cabrón. Es obligado. ¿Ale, estás llorando, cabrón? Eso ni yo no está. ¡No puedo guardar! ¡Gané yo, cabrón! Aquí se decide quién tiene los cojones de monos, de verdad. No, 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 ya. Bueno, muchachos, estoy aquí con el papá de rastrillero, Sammy69. El público tiene una pregunta muy crucial que hacerte. ¿Michael siempre ha sido así de pendejo o eso es reciente? Lo de pendejo se le pegó hace poco. ¿Y él siempre ha gagueado o eso también es reciente? No, eso desde pequeño. Él llegó a cogerle terapia del habla, pero pues nunca resultaron. Para entender una palabra, tiene que estar por lo menos 10 minutos para entender lo que te habló. ¿Tú crees que algún día él va a poder hablar bien sin gaguear? Yo creo que sí, yo espero que sí. Parte de lo demás, pues, muchachos buenos, tranquilos. Y sobre todo, huele bicho. Ah, pues, no sé. Puede que sea huele grica mejor. Me acabo de sentar con tu papá y dijo que va a recaudar dinero para llevarte a terapia otra vez. ¿Qué tú crees? Eso es caso perdido ya. No hay dinero en el mundo que voy a dejarlo a eso ya. Yo ni entendí qué dijiste y estás al lado mío. Para que sepas. Estás estúpido, Ian. ¿Qué es el que le gustaste? Él habla muy rápido. Al hablar muy rápido, pues, las palabras se le regan. ¿Qué sabes tú? I know. I know what I said. Ok, muchachos. Este juego es simple. Tenemos todas estas bebidas y las personas se van a tener que parar aquí y adivinar cuáles son las bebidas correctas. El que saque más bebidas incorrectas se tiene que tomar... El que saque más bebidas incorrectas tiene que tomarse uno de estos. Jugo de tomate, vino, mavi. Voy a decir que es el Red Bull. Cágate en tu madre. Se fue el sorbeto por ahí, pero eso es Seveno. Sprite. No, bicho, cabrón. Eso es Pepsi. Gatorade. Bicho. Ese es el Red Bull. Ok, Red Bull, Ciclón. Y eso es Coca-Cola. Buenas noches. Yo soy la bestia. Jugo de tomate. Ay, pero te va a tener un perro también, cabrón. Esa es fue... Estas es Pepsi. Seveno. Sprite. Coca-Cola. Torrid. Cabrón, si trabajas en una puta bobo de comida, cabrón, hasta yo las pego, por lo cabrón, mamabicho. Hace eso, mamás cabrón. Esto es Pepsi. Todo me sabe igual cabrón Yo creo que eso era Pessy cabrón Anyway, voy a decir, se ve la pelada Yo creo que esa era la pelada Cabrón, que confusión Cabrón, estás bien el cabrón Eh, Pessy, esto es Sprite Ok, esto se ve no y esto es Sprite Ok, muchachos Yacel perdió Ya, cabrón, no puede ser Ustedes son unos cabrones, yo creo que le echaron de todo a las tres Eso lo hizo él Te estoy diciendo, lo hice yo Buenas al sacajabú, cabrón Tengo miedo, cabrón Vamos Toma agua Ah, qué malo cabrón, sabe eso ¿Qué era eso cabrón? Te vomitaron el piso Pues mira, aquí está la manguera para que me lo laven Oficialmente el hermano de Choco ya está en el grupo Muchachos Miren esa vista Mira, marihuana Acho, cabrón, en verdad que mamá te es un bicho cabrón Mira, es verdad hermano, el marido igual es marihuana Yo me quiero morir, cabrón, yo me quiero morir Si yo meto el bicho me vengo adentro, cabrón Son los únicos que voy a decir With your pinky rings up to the moon Girls, what y'all trying to do 24 karat magic in the air Hip to talk so clear Look out Pop pop is showtime 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 Sonó duro, ¿viste? Puñeta, perdo Guess who's back again Oh, they don't know Gauntlet Oh, they don't know Gauntlet I bet they know as soon as we walk in Showtime Wearing Cuban links Design a mix Englewood's finest shoes